Estamos ahora en contacto mediante videollamada con Clarisa Sopko, de la agrupación Hijos Paraná, que ya han manifestado su repudio públicamente tras esta decisión de la justicia. Bienvenida, Clarisa. Hola, ¿qué tal, Evangelina? ¿Cómo andan? Bien, bueno, el objetivo es conocer lo que han expresado a partir de esta noticia. ¿La conocieron hoy? Sí, nosotros hace aproximadamente un mes expusimos mediante la ley de víctimas y comentamos por qué nos parecía que Demonte no tenía que tener la prisión domiciliaria. Y ahí expusimos y fuimos escuchados por el juez Leandro Ríos. Entonces, bueno, entendemos ahora que fuimos desoídos y que la resolución es arbitraria y, bueno, va como en la historia, que lo conocemos, a Leandro Ríos en su accionar como juez de instrucción. Luego fue el primero que condenó, con una condena, digamos, esa condena del 23 de diciembre de 2015, para nosotros, todos los organismos de derechos humanos, entendimos que fue una condena que parecía que retrocedía 30 años, que no era de la actualidad, que no había avanzado en el conocimiento del terrorismo de Estado en la Argentina y del genocidio en la Argentina, parecía bastante precaria. Y, bueno, y todo el accionar que ha tenido este juez, para nosotros es un juez que ha tenido y ha sostenido en sus distintas instancias, ha sostenido una visión que siempre ha beneficiado ha beneficiado a la casta genocida de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del territorio entrerriano. Y en esos argumentos que ustedes brindaron, eso que le expusieron al juez, justamente, ¿qué es lo que manifestaban? ¿Por qué consideran que Demonte no debe contar con este beneficio de la prisión domiciliaria? En esa oportunidad Demonte no estaba pasando por un proceso de enfermedad, tenía solamente 70 años. Entonces nosotros, y seguimos planteando eso, es que, bueno, nosotros tenemos miedo por la integridad física y mental de las víctimas y porque con solamente un genocida tener 70 años y tener la condena de perpetua en el marco de delitos de lesa humanidad no son delitos comunes, en el marco de un genocidio en la Argentina y por los hechos que él cometió y que solamente se juzgó, es decir, por lo que se logró reconstruir, pero entendemos que por ser de la patota de la Policía Federal y pertenecer al personal civil de inteligencia del Batallón 601 estuvo en muchísimos más hechos que no hemos podido corroborar, ¿no es cierto? Por eso presumimos que él se puede fugar y que puede atentar contra la vida de las víctimas. Bueno, en ese momento era eso nada más. De Monte luego fue internado por neumonía, ya está dado de alta de la neumonía, fue internado, en ese proceso tuvo también una hemorragia intestinal que fue curada y dada de alta la hemorragia y tuvo una anemia producto de esa hemorragia que él aduce no querer recibir transfusión por la religión, ¿no? No lo aceptó. Entonces el proceso se demoró un poquito más para que se regule los valores de la anemia. Si él no tiene los valores de la anemia regulados, él no podría irse a su casa. Entonces la resolución del juez sigue siendo arbitraria diciendo que las condiciones de salud de Edemonte se ven perjudicadas, cosa que se dio de alta en el San Martín, no lo podían tener en el San Martín porque solamente tenía la cuestión de la anemia y era estar en esos sectores, se podía contagiar de algo peor, entonces lo llevaron al Palma. Y ahí decide darle la prisión domiciliaria, ¿no es cierto? En una localidad que entendemos nosotros que, bueno, es en Trasglasierras, donde la única resguardo para que él esté en ese lugar es una tobillera electrónica y donde no dice, en toda la resolución, no dice qué centro de salud o a dónde va a ser asistido, en todo caso, lo que manifiesta el juez, en su estado de deterioro de salud. Nosotros entendemos que son todos artilugios legales, que esto no es así, que él está bien de salud, que solamente tiene hipertensión, que se cura con una pastilla y tiene diabetes tipo 2, que también es por medio de una pastilla. Bueno, para nosotros le ha venido bien este proceso de internación de Demonte para que después decida que goce del aire puro Demonte, que supuestamente está mal emocionalmente y por eso necesita estar con su familia y mirando el aire libre, y nosotros hace más de 45 años que le pedimos que nos deje respirar aire libre y que nos deje descansar un poco, sabiendo dónde están los restos de nuestros compañeros. Y en este caso él sabe dónde está Herbeta y no lo dice. Es uno de los principales pedidos que han manifestado en el juicio de la causa área Paraná, donde ninguno de los involucrados y condenados brindaron detalles, información que pudiera servir a este propósito. Clarisa Sopto, de Agrupación Hijos, le agradecemos mucho por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.